liturgia de las horas laudes sábado de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario tercera semana del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 99 antífona del señor es la tierra y cuanto la llena vengan adoremos aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén del señor es la tierra y cuanto la llena vengan adoremos himno cantemos al señor con indecible gozo él guarde la esperanza de nuestro corazón dejemos la inquietud posar entre sus manos abramos nuestro espíritu a su infinito amor dichoso será aquel que siempre en él confía en horas angustiosas de lucha y de aflicción confiad en el señor si andáis atribulados abramos nuestro espíritu a su infinito amor los justos saben bien que dios siempre nos ama en penas y alegrías su paz fue su bastión la fuerza del señor fue gloria en sus batallas abramos nuestro espíritu a su infinito amor envíanos señor tu luz esplendorosa si el alma se acongoja en noche y turbación que luz que dulce paz en dios el hombre encuentra abramos nuestro espíritu a su infinito amor recibe padre santo el ruego y la alabanza que a ti por jesucristo y por el consolador dirige en comunión tu amada y santa iglesia abramos nuestro espíritu a su infinito amor amén salmo 118 antífona tu señor está cerca y todos tus mandatos son estables te invoco de todo corazón respóndeme señor y guardaré tus leyes a ti grito sálvame y cumpliré tus decretos me adelanto a la aurora pidiendo auxilio esperando tus palabras mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos dame vida ya se acercan mis iniquos perseguidores están lejos de tu voluntad tu señor está cerca y todos tus mandatos son estables hace tiempo comprendí que tus preceptos los preceptos los fundaste para siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu señor está cerca y todos tus mandatos son estables cántico de sabiduría antífona mándame tu sabiduría señor para que me asista en mis trabajos dios de los padres y señor de la misericordia que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominaras sobre tus criaturas y para que rigiera el mundo con santidad y justicia y lo gobernará con rectitud de corazón dame la sabiduría asistente de tu trono y no me excluyas del número de tus siervos porque siervo tuyo soy hijo de tu sierva hombre débil y de pocos años demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres sin la sabiduría que procede de ti será estimado en nada contigo está la sabiduría conocedora de tus obras que te asistió cuando hacías el mundo y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos mándala de tus santos cielos y de tu trono de gloria envíala para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato porque ella conoce y entiende todas las cosas y me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mándame tu sabiduría señor para que me asista en mis trabajos salmo 116 antífona la fidelidad del señor dura por siempre alaben al señor todas las naciones aclámenlo todos los pueblos firme es su misericordia con nosotros su fidelidad dura por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la fidelidad del señor dura por siempre lectura breve filipenses capítulo 2 háganlo todos sin murmuraciones ni discusiones a fin de que sean irreprensibles y sencillos hijos de dios sin mancha en medio de esta generación mala y perversa entre la cual aparecen como antorchas en el mundo responsorio breve a ti grito señor tú eres mi refugio a ti grito señor tú eres mi refugio mi heredad en el país de la vida tú eres mi refugio gloria al padre y al hijo y al espíritu santo a ti grito señor tú eres mi refugio cántico evangélico antífona ilumina señor a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ilumina señor a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte preces invoquemos a dios por intercesión de maría a quien el señor colocó por encima de todas las criaturas celestiales y terrenas diciendo contempla señor a la madre de tu hijo y escúchanos padre de misericordia te damos gracias porque nos has dado a maría como madre y ejemplo santificanos por su intercesión contempla señor a la madre de tu hijo y escúchanos tú que hiciste que maría meditara tus palabras guardándolas en su corazón y fuera siempre fidelísima hija tuya por su intercesión haz que también nosotros seamos de verdad hijos tuyos y discípulos de tu hijo contempla señor a la madre de tu hijo y escúchanos tú que quisiste que maría concibiera por obra del espíritu santo por intercesión de maría otórganos los frutos de este mismo espíritu contempla señor a la madre de tu hijo y escúchanos tú que diste fuerza a maría para permanecer junto a la cruz y la llenaste de alegría con la resurrección de tu hijo por intercesión de maría confórtanos en la tribulación y reanima nuestra esperanza contempla señor a la madre de tu hijo y escúchanos concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios misericordioso fuente y origen de nuestra salvación haz que mientras dure nuestra vida aquí en la tierra te alabemos constantemente y podamos así participar un día en la alabanza eterna del cielo por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén